qué pasó muchachos estamos en el turno 97 con menelique tenemos la inspiración para iglesia reformada que te pide convertir seis ciudades supongo que tengo seis ciudades 1 2 3 4 5 6 así es 7 de hecho tengo más no 2 4 5 6 a no de hecho si tengo 6 apenas 6 bueno no sé si sea una más o no una menos no conté bien pero bueno no importa a ver no tengo todavía la posibilidad de hacer un puerto entonces yo creo que aquí dado que tengo un muy bonito campus creo que voy a hacer un campus vamos a hacer un campus y yo creo que el puerto lo podemos comprar con fe creo que eso vamos a hacer creo que eso vamos a hacer aquí ha crecido ya entonces tenemos ya la inspiración la eureka de navegación celestial y vamos ahora sí por navegación celestial para poder hacer las rutas comerciales maníacas y me cago en su puta madre que hay bien que hay bien en los bárbaros no mames aquí que nefastos han sido los bárbaros tengo que aceptar que han sido una cosa increíble de nefastos mira ahí vienen otra vez no puede ser qué nefastos han sido la verdad la verdad a ver que hacemos con el señor venía para poner esto de acá mientras que la ruta comercial que voy a mandar la verdad es que no sé a dónde mandarla pero algo me dice que algo me dice que sin un puerto esto va a valer madre y es que no tengo todavía la promoción de arquitecto divino ese es el problema ese es el problema será que me podría embarcar ya el próximo turno aquí a ver en de si tengo déjame ver si en de si tengo una tengo un puesto comercial en de si en de si en de si en de si de si en de si no no tengo puestos comerciales en de si tengo creo que en ahí en alibaba o como se llama adizababa como lo hago para saber si tengo puestos comerciales aquí está arriba aquí está arriba madre mía creo que va a mandar la ruta comercial a de si vamos a rezar porque el próximo turno pueda hacer una ruta comercial hacia alguna de las ciudades estas de 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 cómo se llama de debido de los fenicios vamos a reparar esto una vez más una vez más vamos a reparar a ver cuántas veces me lo va a destruir ese maldito volcán con este señor vamos 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 aquí puedo poner una mina y es que esta mina esta mina así que la necesito para sacar la promoción el eureka de de esta cosita de acá como se llama de aprendizaje entonces vamos para acá puedo inclusive quitar esto pero no acá vamos a descubrir un poquito más que hay por acá todavía no me puedo embarcar lamentablemente entonces estamos jodidones y por acá vamos a seguir explorando a ver qué encontramos acá en el congo bueno pues ahí vamos ahí vamos ahí vamos déjame ver cómo en qué lugar vamos déjame ver en qué lugar vamos en puntuación estamos estamos algo abajo estamos algo abajo pero vas a ver que nos vamos a levantar en lo más deja que más dame un poquito de tiempo y vas a ver cómo nos levantamos bueno pues sin más por el momento vamos a dejarlo aquí y nos vemos en el próximo turno